¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Tengo que reconocer que es el segundo vídeo que hago porque en el primero ha habido un poquito bastante de carencias y es que os iba a grabar las recompensas de FUTCHAMPION pero como ya sabéis estoy en Andorra no puedo hacer directos, la conexión va muy mal y ayer para el directo bajamos toda la calidad del OBS y bueno, pues me iba a poner a editar el vídeo y si decía hola sonaba los 3 segundos y iba todo pixelado, se veía fatal y bueno, espero que este se vea bien porque si no ya me tiro por la ventana vale chicos, os voy a enseñar lo que me ha salido de las recompensas ya que no os lo voy a poder enseñar en el vídeo y a cambio para recompensar la desgracia que tengo en mi vida voy a hacerme el héroe, ¿ok? así que voy a entrar para adentro y ahora os enseño lo que me ha salido la verdad que bueno, no me interesaba nada de lo que había con los SIF y demás porque bueno, es bastante malo el equipo que teníamos pero me ha salido pues cositas me salió bueno, medias normales por aquí más medias y bueno, salió un FUTURE STAR sí que es verdad que es el más barato pero es el que yo os dije el otro día en la review tenéis el vídeo en el canal tenéis el vídeo de la review de los FUTURE STAR aquí está que bueno, si queréis un lateral izquierdo de la liga es barato, es bueno sus stats son muy buenas sí que es verdad que bueno que no llega a unos 70 de altura pero igualmente la carta es buena así que si queréis uno barato creo que valen unas 20.000 monedas lo podéis usar me ha salido también por aquí que lo tengo aquí al lado Lautaro que me parece tanto bueno como de revulsivo como de titular no me parece tampoco una mala carta si verdad me falta un poco de ritmo pero además bueno no me parece mala carta se puede intentar usar aunque bueno el mío tiene cara de servicio sí sí me ha salido también unos EVE muy malos creo que eran los peores que había en el equipo la semana o no lo sé pero como estáis viendo por aquí ahora mismo bueno, tengo también aquí otro honorífico tengo una burrada de EVE que necesito que me digáis cuando venderlos porque aquí hay mucha pasta hay mucha pasta tengo más creo hasta en el club tengo también cabinantes que bueno muchos irán para Mbappé que no me lo voy a terminar sino en la vida que todavía me quedan creo me quedan es que me quedan creo las dos plantillas 88 creo que me queda también la 89 me queda lo más lo más tocho de Mbappé pero bueno espero que me dé tiempo porque en verdad no sé ni cuántos días le quedan a ver voy a ir a mirar cuántos días le quedan a Mbappé que lo tengo aquí en favoritos 20 días bueno a ver 20 días tenemos dos futchampios nah hechísimo bueno pues vamos a hacernos el héroe voy a empezar con la de 86 que yo creo que para esto tengo media suficiente así que venga vamos a darle cañita empezamos a coger cartas tengo muchas que podría entregar en verdad como el Kane ese pero ya que es media 92 o 91 no sé qué media es lo voy a dejar para para Mbappé creo sí que me lo voy a llevar que encima tengo otro en la lista Rubén Díaz que sale todo el rato Rodri que nos salió las recompensas de FUTCHAMPION a ver quién más tenemos va un poquito petado si ves que va un poquito petado es por por la conexión de aquí pero bueno bastante que tira vale vamos a coger 86 Coman seguimos Gerard Gulasi en verdad el García ese también lo podría entregar pero bueno ya que es una carta especial la voy a dejar de momento a ver si la podemos aguantar pero bueno creo que con esto ya nos llega voy a coger algún 83 82 por tener un poquito menos de media pero yo creo que ya me sobra por todos los lados vale a ver ¿dónde está? ¿no tengo 82? ¿o qué pasa aquí? ahí vale con esto yo creo que tenemos más que de sobra me va a sobrar media por todos los lados efectivamente vamos a empezar a quitar quito un 88 lo libramos un 86 ya no puedo vale podemos quitar un 85 no ostras y un 84 sí vale a ver podemos quitar más 80 y uff que no 84 por 85 vale no puedo quitar nada más vale esto sería lo mínimo entregamos la primera plantilla la verdad que a ver que me sale lo primero porque ya sabéis el equipo que tengo que va a piezas va cada uno de una liga y lo segundo a ver si me renta bueno vamos a abrir el sobre que me va a salir un caminante para meter en la siguiente plantilla pues no ni panel que desgracia soy soy una desgraciada vale fuera toni para una mejora de oro me sirve otro if nada chicos soy la mina de los if yo no sé cuántos tengo es increíble tío vale plantea 85 esta es facilita ya tenemos encima media de sobra a ver no nos piden ni if ni nos piden nada va a coger cartas de oro y empezamos a guardar tampoco tengo tantas en verdad estoy diciendo que tengo pero no tengo tantas porque tengo un kimmich y tengo poco más a ver creo que con los 84 y esos que he metido ya me sirve y la otra es de 84 digo yo que sí estaría feo tener que ir a bueno tengo la lista en verdad tengo la lista cositas tampoco pasaría nada vale esto está vamos a empezar a quitar media a ver si por un poquito de suerte podemos puedo dime que puedo no puedo vale pero sí que vamos a poder seguramente a lo mejor algún 83 por algún 84 ya sabéis que aquí hay que ratear aquí quien no ratee pierde monedas y yo soy muy de perder monedas pero los SBCs intento no perderlas mamá cómo va esto mamá seguimos después de la petada a ver ahora los tengo que volver a coger todos cago leche leche venga pues vamos a volver a cogerlos todos este este son las carencias chicos son las carencias de la conexión de aquí me da bastante que funciona bastante que funciona y puedo por lo menos hacer aquí alguna cosilla de usar la play y demás y demás es que iba a llamar a gref para que me dejara ir a casa pero no me cogió el teléfono que no paula vale esto está voy a coger algún 82 que dije antes que me daba ahí está vale ok esto fuera dijimos que esto podía también no pero era con más media era con un 84 vamos lo debería vale sí perfecto vamos a ver si podemos ir quitando no puedo quitar ya ni uno más y 82 nada no puedo quitar nada vale pues lo voy a dejar así entregamos la siguiente plantilla y nos queda la última para ver la desgracia a ver igual aquí desde Andorra me dan una sorpresa que flipas y me sale un Yaya Ture ¿tú crees Pau? me sale un Yaya Ture vale a ver pero escúchame ¿qué está pasando con esto? ni un panel madre mía qué desastre o yo soy gafe o no sé y después de estos dos maravillosos sobres voy a abrir voy a hacer la última plantilla que esta me pide un 84 y un if será por ifs vale cojo aquí igual no somos de mucha media estos vale tengo un 85 si pudiera entregar menos eso es con un 84 yo creo que nos sirve vale y venimos por aquí y cogemos unos oros es 84 por narices tengo que tener algún 84 meto un 85 si tengo para subir un poquito de media y ya está pero no sé ni si tengo 85 la verdad tengo todavía mucho cedido esto lo tengo que quitar todo esto la verdad que lo único que me hace es estorbar vale fuera 84 esto para acá tiene que estar hablando todo el rato vale otro 84 a ver con esto me tiene que llegar por narices son todos de 84 estos ya no pero bueno nos tiene que llegar igualmente vale vamos a intentar quitar algún 84 no puedo quitar ni uno más lo hemos hecho perfecto vale pues chicos lo tengo entrego la última plantilla del héroe y a ver que pasa ahí está elección de héroe básico o de la FIFA World Cup lo tengo preparado tengo a Paula al lado que no sé si quieres ser tú la culpable de darle a la X no quieres ser tú la culpable de hacer X ahí y darle vale pues no quiere eso es porque se piensa que va a salir algo malo le voy a dar y por favor de verdad lo pido que no tengo muchas medias que me las he dejado que me estoy intentando hacer en Mbappé y me las he gastado aquí y sí que es verdad que tengo 2 millones de monedas está feo que esté diciendo esto pero bueno le doy a ver a ver me viene bien porque ya sabéis que tengo a Cancelo y a Bandai y encima es la misma nacionalidad que Bandai de hecho muchos en los directos me estabais diciendo que lo fichara de nuevo y es buena carta así que es verdad que se me queda corta de defensa no sé cuál es el más caro de los tres porque no sé cuánto vale Ococha a ver voy a mirar no sé cuánto vale Ococha a ver el Cajino ni lo vamos a mirar pero los otros no están ni tan mal a ver Ococha son 185.000 monedas vale o me podía haber salido el de la World Cup que es un millón madre mía tío pero es prácticamente igual en verdad este tiene 93 de regate el otro 94 41 defensa y este 40 62 físicos de 60 83 de pase y el otro 84 85 de tiro y este 83 y 89 de ritmo y este 87 a ver la diferencia no es vale ya verá ahora este este son 300.000 monedas que cojo por monedas o qué porque es que este la verdad que a ver atacantes es que no me hacen falta pero mira las estas que tiene ostras ostras no sé qué coger tú me cogerías es que ahora mismo en el equipo que tengo lo que necesito es cambiar en el medio tengo a Xavi Vieira ya pero es que este no defiende tanto este estamos hablando de que defiende 72 por qué me tiene que salir esto que cojo tiro por monedas y cojo este más que nada por lo de Bandai por si podemos hacer algún apaño o algo va el otro también es Premier pero claro es de Nigeria venga voy a cogerlo por Bandai porque a lo mejor podemos quitar a Best aunque sea y ponerlo ahí que me dé la química no es que no lo sé porque este puede ser MC así que bueno se puede intentar poner en cualquier sitio bueno a ver no ha salido mal del todo bueno no me no me ha disgustado hubiera preferido que me hubiera salido lococha World Cup pero bueno ya es mucho pedir es que era un millón de monedas es la diferencia son 900.000 monedas y un plata terminamos con un plata paciencia paciencia vale pues chicos hasta aquí el vídeo de hoy no ha estado mal ya veremos a ver qué hacemos con él o si al final acaba en un SBC o yo no sé dónde acabará darle a like si os ha gustado que yo sé que sí así que darle a like suscribiros si no lo estáis y activar la campanita nos vemos chicos y pronto estoy con los directos que ya mañana es martes y ya vuelvo chao